¡Aplausos! ¡Aplausos! Silencio, por favor, silencio. ¡Miren aquí! Nosotros somos el Ejército de Dios, estamos integrados por todos nosotros. A ver, hasta que no para el secreto no vamos a empezar, no puedo ver lo que dice el hermano. ¡Aplausos! Nosotros somos el Ejército de Dios, y somos nosotros, y Abraham, y yo, no sé dónde estamos. Primero debemos hablar, ¿eh? Una, dos, tres. ¡El Ejército de Dios va a andar, y todo el equipo se ganará! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No sé! ¡Bueno, ya vamos a estar buscando! ¡Aplausos! ¡Gracias! La debemos de estar buscando. Dicen... Yo no estoy en la infantería, caballería, artillería. No un ladrón, yo voy a mi lado, pero soldados son la bestia. Yo no estoy en la infantería, caballería, artillería. No un ladrón, yo voy a mi lado, pero soldados son, pero soldados son la bestia. Yo no estoy en la infantería, caballería, artillería. No un ladrón, yo voy a mi lado, pero soldados son. Equipo número dos, compañeros de Camila. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, vale. No, pues sí puede grabar con el dedo, ¿no? Sí, nada más puede grabar el millón. ¿Queda la pina? Y ahorita se la bajas cuando hay, para que la carguemos, todavía creo que traigo el cargador. ¿Vos a grabar? No, pues sí, asistir! ¿Silentio a la dos. ¿Cuál sí? ¿Silenio a la tres? Nosotros somos el equipo de todos los marines de la vida. Nuestra burra dice así. Venimos aquí para competir. Venimos aquí para triunfar. Venimos aquí los marines de la vida. Nuestra burra dice así. Nuestra burra dice así. Nuestra burra dice así. Nuestra burra dice así. ¡Gracias! 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 ¡En tiempo a número 3, los líderes! ¡Los líderes! ¡Número 3, los líderes! Va a salir en el templo el tornillo ¡Gracias! ¡Ay! Creo que me va a dar un calando acá, de verdad ¡Gracias! 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 Buenas noches, queridos los gigantes Nosotros somos, en el equipo 3 los líderes Nuestra porra es muy pequeña Y dice así ¡Líder! ¡Líder! ¡Gracias! ¡Líder! 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 ¡Vencer! ¡Bravo! 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 Gloria, Señor, que firmamento anuncia tu sobra, que el día y 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 el día. Gloria, Señor, que firmamento anuncia tu sobra, que el día y 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 el Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo ya es el estrella, contador de tu gloria seré. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo ya es el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Un grande espectro de ti, te anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Vamos a tomarnos de las manos Haz garra Deja el vaso Deja el vaso en la mesa